en crisis. Para eso nos va a ayudar Luciano Lizalde, que es decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Cómo se está abordando en general la comunicación pública en el sentido del coronavirus? ¿En Argentina? ¿A qué en Argentina? Bueno, en realidad, con un modelo, o sea, que no solamente hay protocolos, sino que hay modelos que dependen, me parece, de la psicología del que decide mucho, ¿no? Es decir, hay una serie, hay 2.000 manuales, protocolos para tomar decisiones de este tipo en todos lados, no hay nada para inventar. Pero lo que sí cambia es la actitud del que toma de decisión sobre cómo usa ese protocolo. Entonces hay como dos psicologías. Hay una psicología que dice no generemos alerta, no generemos pánico, como si fuera el único tipo de actitud, de sentimiento que uno puede generar. Y hay otra que dice, es preferible el costo, yo prefiero pagar un costo de activar o alertar a la sociedad. O sea, el gobierno argentino tomó la decisión. Yo no sé si el gobierno o alguien de comunicación del gobierno que con cierta experiencia en salud tiene una visión de decir, no vamos a alertar, no hay que asustar a la ciudadanía. El otro extremo es Angela Merkel, que se sentó en frente de todos los alemanes y de toda Europa y dijo, va a haber entre 60 y 70% de alemanes con coronavirus. Pero también es otra mentalidad, un político acá, Alberto Fernández llega a decir eso acá en Argentina y salimos en pánico a romper todos los supermercados. Bueno, puede ser, por supuesto. Y además a Angela Merkel se le cree, tiene credibilidad. Está bueno lo que menciona Nicolás porque precisamente estamos signados por diferentes culturas. La cultura de los argentinos es muy diferente a la de los alemanes. También se puede construir una relación, se puede construir una cultura. La medicina en realidad, en crisis, uno de los modelos que más ha cambiado y en la Argentina ya ha empezado a entrar es el modelo de comunicación médica para la crisis. Hoy a uno le dicen todo lo que le va a pasar. Y eso, de alguna manera, eso se llama race communication. O sea, son modelos de comunicación de riesgo, ya ni siquiera de crisis, sino que es un modelo que lo que hace es tratar de ajustar la expectativa. Es decir, toda la comunicación, incluso hasta la periodística por momentos, funciona con un modelo más de seducción. Y la comunicación política completamente, ¿no? La comunicación de riesgo, en cambio, que es la que debería usarse en este momento, es un modelo, una política de comunicación racional que debería ajustar expectativas. Porque yo necesito que alguien tenga el miedo justo y necesario para activarse como tiene que activarse. Si en el lugar de calmar, tengo que... O sea, si no tiene que tener miedo, no tiene que tener miedo. Y si tiene que tener miedo, tiene que tener miedo. ¿Tiene que haber un especialista en este tema, entonces, en el gobierno? A ver, la comunicación es un proceso, nunca es algo que sucede. Siempre es una serie de acciones y de discursos que se van dando y que uno lo que va tratando de hacer es de adaptarse y de regular, ¿no? O sea, el fin, el final tiene que ser ajustar lo más racionalmente posible lo que yo percibo con la realidad. Y en este caso, ¿tiene que ver que los estados tienen que comunicar también porque la gente tiene otras herramientas para llegar a la información? ¿Tiene que ver con eso también decir todo? Es decir, lo que estamos en una sociedad científica, con mucha información científica que no entendemos. La mayoría de nosotros somos legos en todo. Es decir, si nos dicen cómo se hace un alimento, esta agua, cómo está hecha. Yo no lo sé, la verdad que no lo sé. No sé cómo funciona el estudio. Aunque estudie comunicación, no sé bien cómo funciona el estudio. Hay siempre un especialista. Adrián antes hablaba de la confianza, ¿no? Yo quisiera hacer hincapié en la autoridad. Se ha delocionado y la autoridad también está en crisis. Entonces, si la ciencia tiene cierta autoridad, cuando los políticos toman la ciencia, la sacan autoridad. Porque la usan políticamente, la usan en un contexto y en una coyuntura política. Bueno, ¿será por eso también que salimos a buscar infectólogos y virólogos por todas partes? No, pero es que tiene que ser así. Tiene que ser así porque necesitamos entender. Primero, la única manera de que prestamos atención... Yo tengo acá un... No voy a mostrar la marca, pero tengo... El alcohol en gel. Que es... Tener alcohol en gel es el millonario hoy, ¿no? Claro. Bien de cambio. Claro. Pero para tener esto en el bolsillo uno tiene que tomar una decisión y tiene que... De alguna manera ajustar la expectativa con la realidad. Usarlo, no nada más dejarlo ahí. Por supuesto. Hay muchísima gente que no tiene nada, que descree completamente en que tiene que tener cuidados, de que tiene que tener algo y se activa con algo de miedo. Es decir, desde el temor al pánico, pasando por la alerta, el temor justo en sí mismo, hasta llegar al pánico falta muchísimo. No es necesario generar pánico para poder activar a un grupo social determinado. Pero no me queda claro, entonces, si el gobierno, como que pasó de un extremo al otro, primero no quiso alertar, sedujo y después pasó... O sea, ¿está haciendo esta comunicación de riesgo o no? ¿Está bien lo que... Digamos, vamos a ponerlo en esos términos. El gobierno ahora intenta... Ahora, lo que pasa es que los errores se pagan. El ministro subestimó demasiado. Algo que no era factible para subestimar. La verdad que, en realidad, uno en crisis o en riesgo lo que busca es un costo orientado. O sea, busca un costo determinado para correrse de otros costos. El costo mayor para mí no es que la gente tenga temor. El costo es que no podamos alcanzar el nivel de... El tipo de acción que tenemos que tener para que el sistema sanitario funcione como tiene que funcionar. ¿Es subjetiva esa relación? Es subjetiva porque lo que es más objetivo es lo que saben los infestólogos, los epidemiólogos. Pero nosotros tenemos que... ¿Cómo hacemos para no salir corriendo al hospital? Pero tampoco hacemos cualquier cosa para terminar todos infestados. Claro. ¿No? Esa es el dilema, de alguna manera. Está claro que el miedo, como instinto humano, termina salvando vidas en buena medida. Completamente. Ahora, uno escucha la cadena nacional del presidente de la nación de ayer y buscó llevar tranquilidad a la población. Sí. Y por ahí lo que tendría que haber generado es cierta cuota de miedo. Ahora, ¿cómo se maneja la línea fina que separa el miedo del pánico caos en la calle? Bueno, eso no tiene explicación porque el efecto, es decir, si hay algo que la ciencia social y la ciencia y la teoría de la comunicación no explica, no puede explicar, es el efecto de la comunicación como proceso predictivo. Es decir, en realidad es un acercamiento, es un proceso que uno lo que está intentando hacer es acercarse a lo que quiere conseguir. Ahora, si uno se pasa y genera una alerta superior a la que necesita generar, imagino que deberá dar al otro día otro mensaje con otros voceros para retraer eso. Entonces, ¿dónde quiere...? En realidad, yo diría de otra manera, ¿en qué escenario no quiere estar uno? Yo partiría de eso, ¿en qué escenario no quiere estar uno? Yo no quiero ni el caos sanitario ni el caos callejero. Exactamente. Entonces, debería buscar por la mitad, por el medio debería uno buscar, o sea, tampoco entonces se puede decir, no creo que venga el coronavirus. Yo no sé si tiene tanto efecto eso, en definitiva. Comunicar algo y que tenga tanto reflejo directo en la sociedad. Hoy hemos visto supermercados colapsados. Muchas de las personas fueron a mayoristas donde hay productos que ya no quedan más, pero no por desabastecimiento, porque se compraron todo. Al colegio no se encuentra, y si se encuentra sale 900 pesos. Pero lo que pasa es que se pierde la relación que se tiene que tener con la autoridad, ¿no? Ahí volvemos a lo que dijo Adriana. Que es la que tiene que tomar las decisiones y dar las soluciones. Sí, Facu. Y ahí el Estado, entonces, no usó todas las herramientas que tiene necesarias, que tiene, perdón, a su alcance, o las usó mal. No, me parece que no las usó. Yo creo que las va a empezar a usar bien. Creo que ha cambiado de actitud. Se dio cuenta que al principio el primer turno de conversación no fue el correcto. Lo sé, además, porque en otros ministerios de salud provinciales también se recomendó bajar el tipo de mensaje, cuando creo que es al revés. Porque yo creo que en este tipo de situaciones lo que hay que hacer es... La gente no está interesada en el coronavirus. No te interesa el coronavirus. Si no te despiertan, te interesa Netflix. Te interesa la película. Pero ¿a quién le creemos? Porque ayer, el mismo día, el presidente a la mañana dice que hay que tomarse un tecito caliente. Que después salieron a desinfectar... Perdón. Los infectólogos salieron a desmentirlo, diciendo que había que tomar caliente para matar el virus. Y a la tarde dijo cosas coherentes en la cadena, pero que todos también ya conocíamos. Entonces, eso, digo, o está mal aconsejado el presidente, o hace lo que quiere, como dicen algunos de sus voceros, que no lo pueden manejar. Pero eso genera una contradicción. Porque ¿a qué Alberto le creemos? ¿Al que a la mañana se mandó una macana como lo de la fake news? ¿O al que nos dice, tranquilidad, que tengo todo bajo control? El problema ahí es entender si realmente se piensa en un estado de excepción. Porque estamos en un estado distinto, en una situación diferente. No podemos pensar como si estuviéramos en normalidad. Solamente con mirar el mundo. Es decir, el presidente de Estados Unidos cerró las fronteras. Sabemos lo que está pasando en China. Italia tiene un problema importante. España también. Hoy mismo España declaró alerta. No pueden trasladarse de una ciudad en la otra. Es decir, uno, en este sentido, los escenarios, yo no creo en escenarios predictivos, creo en escenarios proyectivos. Uno puede proyectar escenarios y actuar en consecuencia. Entonces dice, este escenario de gravedad, este escenario intermedio, este escenario de menos gravedad. ¿Cómo me muevo ante estos tres escenarios? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir? Eso lo tiene que decidir Alberto Fernández. Por eso digo, ¿con quién? ¿Con alguien que lo asesore? Porque la gente sería un especialista. Tiene unos ministros, tiene asesores, pero esto no depende, como decía al principio, esto depende más de un modelo psicológico, de una psicología, que de un protocolo. Protocolos hay, si uno entra en Google y pone protocolos de comunicación de crisis, de gestión de crisis, manejo de crisis, hay 25 millones de protocolos. El problema es la psicología para manejar el protocolo. ¿Cuál es la vía más influyente de comunicación desde el Estado? La cadena nacional está bien, se metió en la casa de gente que por ahí no consume noticiero. ¿En las redes sociales se viralizó la fake news de Alberto Fernández? Ninguna independientemente, ninguna, independientemente de la otra. Yo creo que ahí la coherencia es lo que genera, la coherencia y el tiempo. Si yo comunico en la cadena, si comunico en las redes, si le doy la información que le tengo que dar al periodismo, si actúo en consecuencia, si me muestro en la calle y me sacan una foto en el mismo tipo de acción que el mensaje que di, con el tiempo, a corto plazo, porque los tiempos se han acortado mucho, empiezo a generar coherencia del otro lado. ¿Y hay planificación? No lo sé, en este caso no lo sé. No sé si se está planificando. No sé si se está planificando porque, tengamos en cuenta, el gobierno está preocupado o estaba preocupado solamente por un tema. La deuda. Exactamente. Y ahora tuvo que salir de ese tema, que tampoco es que se puede salir de ese tema, porque es el tema y tiene que encargarse de este otro. Entonces, la verdad que no lo sé con exactitud, no tengo información precisa. Y pensando justamente en que el gobierno tiene que comunicar, también va a haber consecuencias con respecto al coronavirus en lo económico. Tiene que también adelantarnos que este año el crecimiento va a ser menor, que va a impactar en qué sectores, porque no se habló prácticamente desde el Estado. No lo sabe tampoco eso el gobierno. Pero hay consultoras que ya hicieron informes con respecto a la caída de exportaciones. ¿El Estado no tiene ese tipo de información? Yo creo que ese tipo de predicciones son muy dudosas, porque los escenarios son muy cambiantes, son muy dinámicos. Ahora los días cambian. Muy dinámicos. ¿Quién hubiera dicho en diciembre que íbamos a estar en este problema? Entonces, más que escenarios predictivos, que ya con las encuestas de las elecciones del año pasado lo vimos, cómo fallaron, que generan escenarios predictivos, tendríamos que pensar en cómo sí usar hipótesis, escenarios de proyección para decir, bueno, yo quiero estar en este escenario, ¿cómo hago para llevar a la ciudadanía a ese lugar? Bueno, muchas gracias por estar con nosotros.